A falta de una sesión para que concluya el taller de señas mexicanas, curso al que se habían comprometido a acudir y terminar funcionarios públicos, la mitad de ellos desertaron y jamás volvieron. Al respecto mencionó la directora de la unidad básica de rehabilitación, María de la Luz, Juárez Gutiérrez. Mira, iniciamos como 35 personas y ahorita somos como 16, 18 personas que estamos asistiendo. Pues es la falta de interés de algunas personas de aprender esta lengua, porque es otro idioma que debemos de aprender, que deberíamos de conocerlo todas las personas para poder comunicarnos con ellos, ¿verdad? Con la comunidad de sordos. Actualmente ya van a ser 30 horas de asistencia. El sábado tenemos la clausura, pues están cordialmente invitados, ¿verdad? Para que constaten la participación de los funcionarios y de la Comisión de Derechos Humanos que también está asistiendo. Todo esto es favoreciendo a las personas con discapacidad de la comunidad de sordos, que fue a petición de ellos con el presidente municipal que se instaló este curso. Y pues qué bueno que se hizo esta petición porque se atiende a esta parte de la población que se había quedado desprotegida totalmente en administraciones anteriores.